Presenta Eclipse Noticias con Antonio García El epicentro de las noticias Eclipse Noticias con Antonio García Hoy es martes y hoy estas son las noticias Se cumplen los primeros 100 días del conflicto de Gaza Y hay cerca de 24 mil muertos y 7 mil desaparecidos Además, el gobierno de México asumiría parte del costo de pensionar a los trabajadores Con el 100% de su último salario También el ejército mexicano genera pérdidas millonarias a la iniciativa privada Denuncia la CEMIC en Yucatán Muy buenos días, bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias Te saludo hoy, martes 16 de enero Transitamos en el día número 16, faltan 350 días para cerrar este año 2024 Te deseo un martes motivacional Vámonos de lleno a las noticias Información del estado del cliente El servicio meteorológico nacional me reporta esta mañana que para hoy martes se prevé Un incremento de lluvias debido a una vaguada prefrontal inducida por el frente frío número 27 Que se ubica esta mañana en el Golfo de México con dirección a la península de Yucatán En las próximas horas este frente frío o sistema frontal llegará por la parte centro-norte de la península de Yucatán Con pronósticos estacionados por lo que se estarán registrando lluvias en buena parte del estado el día de hoy Además, esta masa de aire polar continental asociada al frente frío provocará un efecto del norte con vientos de 30 a 55 kilómetros por hora en la costa yucateca Sin embargo, no se pronostica un descenso significativo en los termómetros por la llegada de este sistema frontal Eclipse, tu elección Hablemos de política y procesos electorales El Instituto Nacional Electoral definió que habrán tres debates entre los aspirantes a la presidencia de México Serán entre abril y mayo, todos, todos con sede en la Ciudad de México Las elecciones del 2024 serán el domingo finalmente 2 de junio, fecha de estos debates por la presidencia La Comisión Temporal de Debates del Organismo Autónomo ya aprobó que el primer debate de estos candidatos a la presidencia de México Sería el próximo domingo 7 de abril Y la sede sería la sede central del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México El segundo debate presidencial sería el domingo 28 de abril en los estudios Churbusco El tercer encuentro entre estos abanderados políticos entre los aspirantes será el domingo 19 de mayo En el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco Dentro de las instalaciones del propio Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey En su campus de la Ciudad de México Algo confirmado ya, autoridades electorales Dabas y caballeros, vámonos ahora a conocer las noticias más importantes Para iniciar esta mañana bien informados Comenzamos en el escenario de la noticia local El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción aquí en Dupertán La CEMIC, Raúl Monforte González Lanzó una advertencia y afirmó que la intervención del ejército en estos megaproyectos de infraestructura en el estado de Dupertán Están generando fuertes pérdidas millonarias a la iniciativa privada El líder de los constructores en Dupertán recalcó y enfatizó que no debe existir una injerencia de las Fuerzas Armadas Como el reciente anuncio de las obras que se llevarán a cabo en el parque de béisbol en Tucucán Además, enfatizó que la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, los soldados Deberían enfocarse en cuestiones de seguridad En velar por la soberanía de la nación y no en temas de construcción Y menos relacionadas al tema del deporte, fue lo que manifestó Además, el gobierno federal asegura que la propia Secretaría de la Defensa Nacional Construye más rápido cuando en realidad al ejército le dan todas las facilidades y facultades Y propuestas abiertas finalmente, pero no hay transparencia En estas condiciones cualquiera puede ser más eficiente Puntualizó el líder de la CEMIC en Yucatán Hablemos de política y procesos electorales La aspirante presidencial del partido Morena, Claudia Sheinbaum, respondió finalmente a Xochitl Gávez Que no es necesario pedir permiso para poder debatir La precandidata de la Fuerza y Corazón por México se refirió a la morenista En su cierre de campaña en la Ciudad de México Donde finalmente la retó a que finalmente dijo Señora Sheinbaum, si le dan permiso, nos vemos en los debates Por su parte, Claudia Sheinbaum, precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia Le respondió, no quiso abundar más sobre este tema, pero sí al señalamiento de la panista Y solo respondió, no hace falta pedir permiso Por su parte, finalmente, el presidente nacional del partido Morena, Mario Delgado Salió a la defensa de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México Advirtiendo que quien le da el permiso a la doctora Claudia Sheinbaum Es finalmente el pueblo de México, es a quien se le obedece Noticia Internacional Nos vamos al terreno de la Noticia Internacional Vamos ahora al territorio de la Noticia Internacional Se eleva a 31 muertos y ya suman 100 días de conflictos entre Israel y Hamas Hay cumplirse ya 100 jornadas desde este ataque de Hamas Que aquel 7 de octubre violentó y asesinó en la región Finalmente, los muertos palestinos por la ofensiva israelí en Gaza Rosan ya los 24.000 y otros 7.000 personas Siguen bajo escombros de estos edificios colapsados, destruidos Esto lo confirmó el gobierno de Gaza bajo el control de Hamas Ahora bien, el total de heridos al último reporte en Gaza Supera también los 60.500 desde el estallido de la guerra Y unos 6.200 de estos lesiones graves Que necesitan ser evacuados del enclave a través de Egipto Para recibir atención médica En el escenario de la información nacional En el escenario de la información nacional Bueno, pues hay noticias relevantes porque el gobierno de México Asumiría, dicen, parte del costo de pensionar a los trabajadores Con el 100% de su último salario El presidente de México, López Obrador Afirmó que la reforma lo que busca es que los empleados Se jubilen con su sueldo último Y que no se les reduzca a la mitad de su pensión Es por ello, enfatizó el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador Que el gobierno federal podría quizás, tal vez, asumir parte de este costo Que implique que trabajadores obtengan una pensión, digamos, equivalente Al salario que percibían cuando laboraban en la compañía Textualmente, lo que dijo el presidente de México, López Obrador Es que para la tranquilidad de los empresarios Y sobre todo de los trabajadores Finalmente, los empresarios, para que no los amorticen El gobierno estaría asumiendo una parte considerable De este desequilibrio, por así llamar La propuesta ahora será enviada el próximo 5 de febrero En la que también enviará una iniciativa Para elevar el rango constitucional Y con el salario mínimo Para que no incremente menos que la inflación Damas y caballeros Estas serían las noticias más importantes Que les puedo compartir esta mañana Y el decreto de hoy, martes Tú tienes un cargamento de sueños No permitas que nadie te confisque esas ilusiones Y haz realidad cada una de tus metas Soy Antonio García Como cada mañana, gracias por darme la oportunidad De saludarles, informarles Y leer cada uno de sus comentarios En estas plataformas digitales como son Las redes sociales de Facebook, YouTube, TikTok, Instagram y Twitter Recuerda, nos vemos Nos escuchamos y nos vemos Aquí, en las redes sociales Martes, ánimo Excelente mañana Presentó Articles